4% de 150, va primero 4, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 150. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. Conviene elegir arriba 150 porque podemos eliminar así el 0 del final con el 0 del final abajo. Luego podemos simplificar, por ejemplo, 4 y 10 porque se dividen ambos entre un mismo número. Entre 2, 4 entre 2 es 2 y 10 entre 2 es 5. Cuando quedan números pequeños arriba, podemos multiplicar, por ejemplo, acá 2 por 15 es 30 y entre 5 es 6. O también dividiendo, 15 entre 5 es 3 y por el 2 es 6, queda igual. Y ahí termina. Gracias. 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 Gracias.